Tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial por parte de diputados de Morena y Aliados, Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, felicitó a los legisladores a través de sus redes sociales. Sheinbaum destacó que la reforma contribuirá a construir un México más próspero, democrático y justo, y enfatizó que no afectará negativamente la economía. La presidenta electa defendió la iniciativa durante la discusión, subrayando su importancia para garantizar un sistema judicial sólido y equitativo. Se espera que la reforma proporcione al Poder Judicial las herramientas necesarias para enfrentar desafíos actuales y asegurar justicia para todos los ciudadanos.